¿Os podéis callar, por favor? Que no quiero escuchar nada. Dice, Laura, compré de una falda y una blusa por 66 euros. A X le voy a llamar lo que cuesta la falda. ¿Vale? E Y es lo que cuesta la blusa. Las dos cuestan 66 euros. Dice, en la falda le han hecho un 20% de rebaje, en la blusa un 15%. ¿Cuánto costaba cada prenda? Dice, ambas tenían el mismo precio. Ah, espérate. Si ambas tenían el mismo precio... No, a ver. No. Ambas tenían el mismo precio. Ahora, a una la he rebajado... Yo pondría... Perdona, yo pondría esto. Se me va ocurriendo conforme lo voy haciendo. En la falda le han hecho un 20% de rebaja. ¿Cuánto le ha costado la falda? La falda. Que el 80% vamos de expresa. Alejandro Rito lo vamos a llamar. ¿Lo veis o no? 100 menos 20, que es 80. Entre 100, 0, 60. Y ahora al otro le rebajan un 15%. Sí, sí. Sí. No anyhow. No tan bien. No teníamos vestida. No tiendes un 15%. No se me va a dejar. No me ha cost Salvador. No me ha pesado. Que es suお願い. Sí, muy bien. No Walking. No creo que el 80% es un 10%. Estoy esperando. Sí. ¿Lo veis o no? Siga hablando que me voy a pegar con el suelo. 0,60 más 0,85 ¿cuánto es? Pero... Antes yo sustituyo y por x o x por y, me da igual. Lo que es eso es sustituir. ¿Vale? Entonces, ahora 0,60 más 0,65 es 1,65. 0,60 más 0,65 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 más 0. Ya está. Venga, otro. ¿Cuál? Pero si viene eso. ¿Hago el 31? ¿Lo hago o no? No puede ser. No. Pero viene la tabla esa, viene. Lese de vaca. Lese de oveja. Mezcla. Cantidad. Precio. Yo a esto le pongo total. Y digo, vaca, es que te lo dan. Hay 300 litros en total. Paula, ¿tú vas a seguir hablando para que te quede otra horita? ¿Dejándole? ¿Tú vas a seguir hablando? Sí, lo estoy hablando. No, pero va. Está hablando la policía. Sí, la policía. Entonces, el total de dinero del S de vaca, que es 0,5X, más el de oveja, tiene que ser igual total. Y queda... Y queda... Y queda... Menos 0,3X... Igual a... 2100 menos 240. Eso no tiene ningún sentido. Ah, es que esto es 210, hoy, no 2100. Ya está. X igual a 100. Tú no calles a nadie, ¿vale? Aquí callo yo a la gente. ¿Usted te había equivocado, Rocío? Y el 32, muy fácil. Si me digáis, borro y lo hago. Borro. Para delimitar en una playa, en una zona rectangular, el doble de larga que de ancha. El doble de larga que de ancha, yo le puedo llamar esto X o esto Y. El doble de larga que de ancha es que X es 2Y. Ah, no, que esto es con sistema. Estoy pensando ya en tercero. Como ya da la hora. El doble de larga que de ancha. Si esto es X, esto mide 2X. Y dice que se le ha ido a 24. Pues si esto mide 2X, esto mide 2X y esto mide X. Entonces me queda que X más 2X más X más 2X. 14. Gracias. Este es el doble de larga. Bien. Gracias. Gracias.